Max Weber, como le pueden decir en la traducción, fue un gran pensador alemán que entre los conceptos que le aportó a la ciencia política está el de la ética de la responsabilidad. Y esa ética de la responsabilidad, a decir de Max Weber, era la que tenían que tener los políticos a la hora de ellos actuar e intervenir en el escenario, porque tenían que tener en cuenta no solamente sus convicciones, sino las repercusiones y consecuencias de sus actos. Ese criterio de la ética de la responsabilidad que debe de guiar los pasos de un líder es un criterio que nosotros quisiéramos desde esta tribuna, desde este espacio que es del pueblo dominicano, en el que nosotros hacemos un ejercicio de opinión, nosotros llamar a la reflexión, porque las acciones tienen consecuencias. Uno a veces cree que no, pero las acciones tienen consecuencias y veíamos ahorita en el panel cómo nos explicaban los distinguidos doctores que estaban aquí con nosotros, cómo la influencia que hay a veces en los medios de comunicación va acondicionando la conducta. En este caso, la posición que tiene un líder en República Dominicana y el doctor Fernández es un líder hecho y producto de un partido como es el Partido de la Liberación Dominicana, que creó una escuela de pensamiento. Juan Bosch estructuró todo un sistema en donde desde los círculos de estudio se iba creando un liderazgo con los comités de apoyo y los comités de barriales, que tenía que crear el circulista, el comité de trabajo peledeísta, CTP. Y todo ese proceso teórico práctico generó un liderazgo, un liderazgo que ha tenido un peso en República Dominicana y del cual el doctor Leónel Fernández es uno de los más grandes exponentes, fue presidente de la República, el primer presidente que tuvo la República Dominicana, inauguró un ciclo, ha sido presidente tres veces, es presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que deberíamos de ver esto como un mérito, un partido que en unas elecciones primarias lleva casi dos millones de votantes, frente al partido de oposición que tiene una primaria con 300 mil y pico de inscritos, o sea, es un logro que tiene él como parte de ese sistema de liderazgo que fundó Juan Bosch, y en el cual ya hemos tenido dos presidentes y se está dando un relevo generacional que yo entiendo que él debería de ver que es parte de ese proceso en el que él está encabezando un partido político. Entonces, yo le tengo bastante respeto al doctor Fernández, pero entiendo que las acciones que está tomando son acciones que van en contra de esa ética de la responsabilidad y están llamando al caos. Usted señalaba algo que es evidente, y es el tema de conflicto de intereses que tiene nuestro destacado amigo, presidente de la COPAL, que aparece en una manifestación militante con el doctor Leonel Fernández, con el cual él estaba militando abiertamente, y él tiene el derecho, pero no puede entonces asumir el rol de presidente de la COPAL, porque si él es parte de una de las facciones que está en una contienda, él no puede ser después el árbitro imparcial que va a dar una posición. O sea, usted es árbitro o usted es observador, pero usted no puede ser militante, observador y árbitro, porque eso yo creo que nada más Vox Boni, unos muñequitos que habían, que era primera base, pitcher, catcher, etc., solamente Vox Boni puede hacer y jugar todas las posiciones a la vez, y usted no es Vox Boni. Entonces yo creo que hay un problema de ética de la responsabilidad y de no entender la trascendencia de su propio liderazgo. El doctor Fernández es presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y lo que debería estar celebrando es la cantidad de votos que aportó en sus primarias internas el Partido de la Liberación Dominicana, y cómo ese caudal y ese activo del pueblo dominicano se encausa para seguir con todos los grandes problemas que tiene la República Dominicana que todavía no se han resuelto, porque nosotros tenemos una sociedad con grandes taras, con grandes problemas que vienen desde décadas, desde siglos en República Dominicana y que todavía no se han resuelto. Fue en el 2012 que comenzamos a resolver el analfabetismo, y el analfabetismo extremo, porque el funcional está ahí todavía. Fue en el 2012 que venimos a meterle el 4% a la educación. Esa asignación del 4% a la educación apenas es el 2012. Entonces yo menciono esto porque tengo profunda preocupación por el factor de confianza que se está dañando. Aquí tuvimos la presencia de técnicos del CIRD que nos explicaban un programa hermosísimo que se llama RD Marca País. Tamara Vázquez estuvo aquí hablándonos de todos los estudios que se estaban haciendo para mejorar la marca país de República Dominicana y cómo nosotros mejoramos a República Dominicana en la percepción de ser un destino capaz de atraer inversión extranjera, de que aquí hay seguridad jurídica. Entonces cuando usted va y hace una denuncia tan seria como esta y acusan por ejemplo a personas, Rubén Maldonado, el expresidente de la Cámara de Diputados, hace una rueda de prensa como representante del doctor Fernández y acusa a un joven de ser el hacker que hizo todo el sistema, que hizo todo el fraude. Sin embargo después se retracta y dice que no tiene las pruebas de esa acusación tan severa que hizo. Entonces estamos hablando de personas que no están midiendo las consecuencias de sus acciones y esas consecuencias pueden acarrear inestabilidad en República Dominicana y nosotros necesitamos mantener y preservar esa seguridad jurídica que nos ha hecho ser la economía que más ha crecido. Tuvimos recientemente una campaña nefasta en contra del turismo dominicano que después que el presidente Medina dijo que no iba a reelegirse, se acabó. Se acabaron esas muertes extrañas de turistas, lo cual da mala espina de uno pensar que es posible que hubo personas internas que se sumaron a esa campaña de descrédito, pero el tema es que el equipo que está jugando aquí es el equipo de República Dominicana. Esto va más allá de si usted pertenece al PRM, si usted pertenece al PLD, a cualquier fuerza política. El equipo es República Dominicana y nosotros no nos estamos enfocando en el equipo, nosotros nos estamos enfocando en los jugadores. Esto no se trata de si el que va a batear ahora es Sammy Sosa o va a batear cualquier otro jugador. No, esto se trata de que es un equipo que se llama República Dominicana que no puede ser saboteado. Y yo quiero tomar como paralelismo la situación que hay actualmente en Ecuador. En Ecuador hay una poblada, producto de que el gobierno del señor Lenín Moreno ha hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahí sí se produjo algo que aquí hay sectores que quieren que se produzca aquí, que es la suspensión de garantías. Se declaró lo que es un estado de sección porque ante la poblada, producto de una serie de restricciones que se han tomado y de medidas que van desde la eliminación de los subsidios a los combustibles, desde eso hasta el recorte de los salarios mínimos en Ecuador, hasta el hecho de que los empleados públicos tienen que aportar ahora en Ecuador un día de salario a la semana para ellos cubrir lo que es un déficit fiscal y un acuerdo que se hizo con el Fondo de casi 4.200 millones de dólares. Todo eso pasa en un país que tenía estabilidad, que había realizado una revolución ciudadana en el caso de Correa, que había hecho un proceso constituyente, que había toda una armonización después de un desastre, que había generado un paquetón de presidentes después de Bucarán y Correa vino, estabilizó la situación, impulsó el relevo democrático en su partido y después que ese relevo llegó, miren todo lo que se prestó y como todo lo construido se evaporó, producto precisamente de no continuar las políticas públicas, no continuar lo que había dado resultado y producto también de posiciones irresponsables. Entonces a mí me preocupa que un país como República Dominicana que tiene tantos problemas sin resolver y que ha tenido éxito en lo que es el crecimiento económico, por liderazgos irresponsables se vaya al traste y un partido con la fortaleza que tiene el Partido de Liberación Dominicana por unas malas acciones, una mala participación, un mal asesoramiento en un momento determinado, también vaya a otro rumbo y las conquistas que tenemos se pierdan y entremos en un proceso de regresividad. Y mire, para terminar, yo creo que hay un artículo de la doctora Rosario Espinal que menciona los errores que cometió el doctor Fernández. Los siete errores. Los siete errores que cometió el doctor Leonel Fernández y yo creo que eso debe de ser una lectura para él porque una parte que me llamó la atención es cómo él se ha dejado rodear de un grupo ultraconservador que su enfoque es la judicialización de la política, que su enfoque es el ataque constante a lo que se construye y no la construcción de algo nuevo. Entonces, usted tiene que entender su liderazgo en un partido, su liderazgo en la sociedad y que usted no está para destruir lo que usted mismo ayudó a construir porque usted es parte de esta construcción que vino a estabilizar la República Dominicana después del desastre del PRM porque hay que recordarle a la población dominicana que hubo un desastre que metió el dólar a 60 por 1 en el año 2000 a 2004. En ese periodo se dañaron todas las conquistas que había logrado el PLD del 96 al 2000. Y ese equipo está ahí en el PRM. Ese equipo está en el PRM. Ahí está enterito. Entonces, entender eso, que nosotros no podemos volver atrás así que usted mismo no puede echarle aquello a ese legado que usted ayudó a construir con el partido porque usted está dañando su propia obra y usted lo que hizo con las manos le está dando patadas con los pies.